¿Quieres estudiar en la Universidad de Antioquia y eres consciente de que solo el 13% de los aspirantes logran ser admitidos? ¿Y qué tanto conoces de su examen de admisión? El examen de admisión a la Universidad de Antioquia es una evaluación donde la universidad verifica la competitividad de sus futuros estudiantes mediante la aplicación de pruebas aptitudinales en las áreas de razonamiento lógico y comprensión lectora, formulando un total de 80 preguntas de opción múltiple con única respuesta y otorgando un tiempo límite para resolver la totalidad del examen. ¿Y ahora que lo sabes, crees que necesitas preparación para presentar el próximo examen de admisión? Si así lo crees, entonces estás en el momento y lugar indicados. Tareas Plus te trae el curso preparatorio del examen de admisión a la Universidad de Antioquia, curso con el que podrás experimentar en detalle cómo es la prueba de admisión, conocer qué tipos de preguntas realizan y entrenarte en la solución de las mismas. Este preuniversitario 100% virtual fue diseñado y producido por nuestro equipo de profesores, quienes aportaron su creatividad, conocimientos y saberes logrando obtener un curso de alto estándar, donde realizarás un examen de diagnóstico al comenzar el proceso, repasarás los temas teóricos a través de videos, presentarás exámenes de simulacro como parte esencial de tu entrenamiento, realizarás un examen al final del curso para comprobar que ya estás preparado para el día del examen, tendrás acceso a cientos de videos teóricos, videos de ejercicios resueltos y preguntas calificables. Todo en un campus virtual fácil de usar y con las estadísticas de tu desempeño siempre al alcance para que conozcas cómo mejora tu proceso paso a paso.